8 minutos, buenos días, iniciamos lo que resta de este fin de semana, las siguientes horas, vamos a compartir tiempo muy estable en la ciudad, así que aprovechenlo, porque por ahí viene ya un frente frío que estará modificando las condiciones de tiempo, aunque pasa de forma rápida este frente frío, si hay un cambio y es importante darlo a conocer y sobre todo que ustedes lo tomen en cuenta para ahora que está por comenzar la semana. Por lo pronto y mientras de que atraviese este frente frío, las condiciones para la parte norte del país son de tiempo estable, las altas presiones siguen dominando, así que las altas temperaturas estarán registrándose, todavía hay algunas ciudades del noroeste del país como Mexicali, en donde las temperaturas marcan 40 grados y ese pronóstico está vigente todavía para la tarde de este domingo. En cuanto a áreas del estado de Chihuahua, en la capital o hacia la zona fronteriza, las temperaturas superan los 35 grados, el tiempo complicado por las altas temperaturas o el ambiente cálido todavía es válido para hoy en Coahuila, en Nuevo León y también Tamaulipas, previo a que llegue este frente frío. En cuanto a las precipitaciones que esperamos, durante las próximas horas se estarán registrando hacia la zona sur del país, en el oriente y también hacia el sureste de la República Mexicana por el paso de esta línea amarilla que representa a la circulación de una onda tropical. Es por eso que se refuerza la posibilidad de lluvia durante lo que resta de este fin de semana y el inicio de la próxima. Eso es el general del pronóstico del tiempo para el país. En lo local, pues esperamos que ya vaya aterrizando este frente frío en próximas horas, pero antes tenemos una tarde calurosa. La espera durante hoy, la máxima estará llegando a los 35 grados. Va a haber ambiente pues chornoso otra vez para que pues tengan mucha paciencia y recuerden que esto es temporal porque ya viene otro frente frío. Por la noche continúa cálido y terminamos el día con 27 grados en la temperatura despejado para la noche de hoy domingo y así cerramos el fin de semana. Mañana que comienza la semana y que estaremos en los últimos días del mes de septiembre, lo haremos en compañía del paso de un frente frío que estará provocando que la temperatura más baja se registre después del mediodía. Así que temprano no va a pasar nada, el tiempo va a ser natural de los días, de los primeros días de otoño, la temperatura va a alcanzar 28 grados en la máxima, lo cual dejará una tarde un poquito cálida. Nada más después del mediodía es cuando esperamos que empiece a descender la temperatura y el valor más bajo se va a dar en el transcurso quizá de la tarde. Mañana lunes, además de eso, prevemos que haya un cambio en la velocidad del viento y que haya una posibilidad de algunas lluvias en un 30%. Eso es en resumen la información del pronóstico para mañana lunes en particular, así que luego no digan que no lo dimos a conocer. Ya para el martes esperamos que las condiciones sean similares, 16 a 26 grados la mañana del martes, ahora sí será con ambiente fresco, la tarde será ligeramente caluroso y muy agradable en los valores de temperatura. Despejado a partir del martes y hasta el próximo viernes y ya a medida que avancen los días de la próxima semana, sobre todo comenzando el mes de octubre, recuperamos los 29, 30 o hasta 32 grados de temperaturas máximas. Después del martes y hasta que comience el próximo fin de semana ya no habrá lluvias en la ciudad, el ambiente se tornará entonces muy seco, así que en particular o los días más importantes de la próxima semana serán lunes y martes, repito, por el paso de este sistema frontal. En cuanto a las condiciones para las próximas horas en el resto de los municipios, la temperatura más alta estará llegando a los 36, 35 o hasta 37 grados. En el caso de Anáhuac la mañana es estable 20 a 21 y eso se registra en la mayoría de los municipios que están en esta lista. Hacia el sur de Caleana hace más fresco 13 grados, después llegando a los 29, aún así no se escapan de que la tarde de hoy sea calurosa. El resto del noreste del país, previo a que llegue este frente frío, pues cuentan también con un ambiente cálido, sobre todo por la tarde. En Nuevo Laredo, 38 grados la máxima, en Ciudad Victoria estarán llegando a los 36. Matamoros inicia con una mañana incluso calurosa de 26 grados, después llegan a los 34. En toda esta zona nada de lluvia, tampoco llueve para la región sureste del estado de Coahuila. Y en el caso particular de la capital comienzan con 14 grados y después llegan a los 31. Es por lo pronto el resumen en la información del pronóstico del tiempo que les comparto. Regreso todavía en próximas horas con más información. 7 con 33, una pausa y ya regresamos.